Hola chicos, ¿cómo andan? Estamos de nuevo, y hoy no sé qué podemos hacer. Supuestamente estaba acá la mamá y está muy sucia. Y pues nada, escucharon... Yo no toqué eso, pero nada. Allí está la tía. Realmente. Pero hoy hemos escuchado ruidos bastante raros. Y no sé, pero ¿de dónde carajo vivieron estos ruidos? Porque, no sé, yo digo malas palabras porque, sí, no pasa nada, o sea, siempre se me salen, pero nada. No se me salen, nada. ¡Tía, no te sientes ahí! ¿Estás ahí sentada? No, yo no voy a hacer este video, algo así, pero nada. Sigamos con este video, a ver, no sé, si lo podemos hacer, ustedes pongan en mi comentario. Yo no sé, porque vamos a escuchar el video muy, como haciendo, avisándolos, pero tenemos mucho, pero que mucho miedo. ¿Dónde podemos hacer? Acá estoy yo, ¿no? Y todo está, la tía, porque está sonriendo, vamos a escuchar ruidos morados. Y tenemos mucho miedo, chicos, mucho miedo, así que no sé qué puede haber sido. O sea, Lalo está ahí durmiendo, no sé. No sé, escucharon ruidos extraños, incluso a la noche cuando vine, también escuché cosas extrañas, no sé. Tenía mucho, pero que mucho miedo yo. Pero nada, no sé, dije, nada, podría ser cosas de afuera, algo así. Mira, ahí está en la tele, está grabando. Pero yo acá lo veo como un recolí, pero nada. No sé, cuando estaba grabando pasa eso, pero nada. No sé, no sé, escucharon muchos ruidos extraños. Ay, qué miedo. Se están con la linterna porque, no sé, no sé qué puede haber pasado acá. Uy, no sé, pero, no, estaba cerrado. No estaba botando antes. No sé qué pasó acá. No sé, pero, ¿está pasando o no? O sea, como si alguien estuviera llamando la atención allá, allá, a la pieza. No sé, acá también hay ruido muy extraño. Sí, me ha visto la tía. Se movió esto, se movió esto cuando yo volví, estaba muy bien, pero, yo sé, había una, como, pasaba algo muy rápido, así, contra nosotros, y no sabemos qué podría hacer eso, pero yo dije, nada, sería nuestra mejor nación, ¿no? No sé, yo no sé, pero, a ver, nada, o sea, si eres uno de una clase, eso seguro que conoces a ese, ¿no? Mi tío, seguro que, uno, uno me dijo, yo escuché, es que uno, tía, no te sientes ahí, vení. No, así no, así no. ¿Qué estás haciendo? Pero, tía, estamos muy asustadas y tenemos que, tenemos mucho miedo, la verdad, mucho miedo. Ay, sí, tienes miedo mucho, pero, nada, no sé qué puede haber estado ahí, pero, no sé, nos está llevando a la intención como allá, está lleno porque pasa así y pasa para allá, pero, no sé, pero, a ver, tengo mucho miedo, chicos, eh, mucho miedo porque, o sea, no sé, no sé, no sé, no sé qué está pasando con esta casa, pero, para, pareciera. No sé, no sé, no sé, no sé, ¿no sé qué está pasando con esta casa? No sé, 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 pero nada, como a ese día, estamos usando la linterna, pero nada. tenemos un tonazo de miedo que no sabemos qué puede ser eso ya parecía unos hilos yo dije que era como Sonic.al no, la Sonic esa dijo no me digas que se enojó a mí hoy ay no me digas tenemos que escapar y esto que ay casco no casco y esto que es esto parece un móvito de conejo porque es un móvito de conejo no se puede ser que se han comido las tías chicos, que tiene mucho miedo ay me ha doblado el pie y esto no está grande no se no se pero el móvito está acá dale tía tenemos que estamos muy espantadas no se que puede ser pero no se no se puede ser porque no es tan rápido pero sí ya tenemos que regresar hola ¿quién eres tú? soy el conejito de pascua pero conejito de pascua ¿qué estás haciendo acá? ¿no tenés que ir a otro país? ¿por las cascuas? no siento pero no puedo ¿cómo que no puedo che? tienes que hacerlo no siento pero es que no puedo pero puedo hacer nada más a ustedes ¿por qué? tengo nada más esto tengo activado el cosa pero nada ¿qué están buscando? no sé yo no estoy buscando nada pero me hicimos asustados porque alguien estuvo haciendo ruidos extraños estuvo pasando así de largo de nosotros ¡ah! fui yo ¿cómo que fuiste vos? no tío se fue corriendo espéranos conejito ¿eh? bueno bueno yo los espero gracias ¿y a qué estás haciendo acá? dale tenés que venir acá vamos tenemos que encontrar un conejito que los que los está hablando un conejito de pascua no sé tenemos un montonazo de miedo porque está ese conejito ahí y en parte los está hablando no sé los queramos ahí acá acá los queramos más atrás por si acaso conejito ¿por qué vinieron acá? ¿no te han encantado haciendo la pascua en otro país? no siento pero no puedo es me registro antes que no podés sí no siento pero no puedo ¿pero por qué no podés? porque nada 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 y entonces andaste para allá al otro parece como Europa algo así ¿no? lo voy a hacer con fotos ahí son las fotos chicos pero seguro que no me olvido mira ¿por qué estás acá? pues pues nada ya lo voy a ver acá con ustedes que lo voy a ver ah bueno dale pero nos da mucho miedo porque estuvimos haciendo estuvimos viendo y escuchando y y muchas cosas más con amigos amigos ¿qué es sin gozar que yo me puse que quédate esto de moda pues nada y entonces ¿qué querés con lojito? ¿por qué estás acá? ¿y por qué no querés? ¿por qué querés estar acá con los otros? bueno eso es porque quiero una sorpresa siempre oh gracias bueno ahora sí me puse feliz porque me encantan las sorpresas pero ¿qué? no sé yo nada más la primera van a ser siete no te voy a contar qué sorpresas van a ver y las otras son tres después son las cuatro después son las cinco y vamos a ver qué más puedo hacer de estas cuantitas ¿ok? bueno ok tengo mucho miedo ¿eh chicos? no sé por qué el conejito no dijo eso pero ya que sorpresa se me entregué mucho qué sorpresa va a poner a ver yo qué sé pero vamos ay no se fue la tía seguro que se fue corriendo porque tenía miedo el conejito ahí está siempre con el conejito bueno ahí te a ver tú te vas a quedar acá ok para que veas para que pienses solito que podrás ok y pues nada chicos estamos acá con este muñequito ¿no? ¿lo ves? otra vez bueno no sé chico pero estaba muy asustado el conejito seguro que lo hizo toda la ruta para llevarnos la atención ahí en la pieza y pues nada acá estamos con el bicicleta pero supuestamente ya está cargando el tío ahora sí tío ahora ya listo tío listo ya ya listo listo sí pero eso es suficiente ¿qué es suficiente? ¿qué es eso? ¿qué es suficiente? si no te vas a ver si tiene que estar perfecto me voy a dejar los amigos luego me van a salir a... yo que yo que sé mamá pero nada bueno bye